Hola, hoy os vengo a hablar de un nuevo producto que he lanzado al mercado en laboratorio Seacli. Se trata de Vegetal Abrasión, este producto que veis aquí. Vegetal Abrasión es mucho más que una simple foliante. Vegetal Abrasión es un nuevo concepto en cuanto a foliación profunda de la piel, mediante productos y activos de origen totalmente natural. Está formulada con micropartículas de bambú de un tamaño redondeado y muy pequeño que le confieren un gran poder de arrastre, pero sin irritar nuestra piel. Elimina todo tipo de impurezas, proporciona una mejor oxigenación de nuestra piel y estimula la renovación celular. También va a contribuir a eliminar manchas de la piel, la apariencia del poro y aportar una mayor luminosidad. La base en la que está formulada Vegetal Abrasión es una mascarilla hidratante, formulada con aceites esenciales y vegetales y extractos de planta, que le confieren unas propiedades increíbles. Los aceites que tiene esta mascarilla son aceite de argán, que va a permitir y va a fortalecer la piel y va a prevenir el envejecimiento cutáneo, aceite de aguacate, que va a aportar elasticidad a nuestra piel, aceite esencial de bergamota, que va a ayudar a regular el exceso de cebo y unificar el tono de nuestra piel, extracto de margarita para inhibir la producción de melanina y extracto de jazmín, que nutre, suaviza y alisa. También está enriquecido con el extracto de rosa con propiedades hidratantes y protectoras. ¿Para quién estaría indicado este tipo de producto? Pues este producto está indicado para todo tipo de piel, excepto pieles irritadas, pieles con arañas vasculares, pieles con rosácea o pieles con rojeces. Evidentemente es un esfoliante profundo por fricción, con lo cual este tipo de esfoliante se va a trabajar con la piel limpia y un poquito húmeda. La cantidad que tenéis que aplicar, que ya no lo habéis preguntado en otras ocasiones, suele ser un cordoncito que coja más o menos vuestro dedo corazón. Es más o menos este gesto lo que tenéis que hacer, aplicar así. Con esto ya tendréis suficiente para trabajar todo el rostro y la zona del cuello y la zona del escote. El producto lo trabajaremos en esta dirección, dando un suave masaje circular por todo el rostro y luego empezaremos trabajando las zonas por área. Vamos a evitar un poquito la zona, limitando la zona del contorno de ojo y vamos a trabajar las arrugas profundas un poquito más en la marca y en la línea y en la dirección de la arruga. Arrugas de expresión en horizontal, trabajamos abriendo un poco la arruga y direccionando las arrugas nasogenianas, levantando un poco el pómulo y trabajando en la dirección de la arruga. En el cuello haremos un masaje circular, luego trabajaremos en la dirección de la arruga y al final daremos un masaje hacia arriba ascendente. Lo ideal después de aplicar una exfoliante de este tipo es aclarar con agua y tonificar la piel. Y a continuación aportar una mascarilla en función de las necesidades de cada piel y de estado en el que se encuentre. Si tienes la piel un poquito deshidratada pues pondríamos una mascarilla de hidratación profunda, si tienes una piel grasa pondríamos una mascarilla astringente y seborreguladora como es el tipo de la mascarilla de arcilla de Sheaki, que es esta que veis aquí, que también es un gran producto, que es una arcilla totalmente natural. Si es una piel muy seca pondríamos una mascarilla nutritiva y así iremos poniendo en función de las necesidades de cada piel. Bueno, pues nada más, espero que probéis el producto y que nos comentéis y nos digáis que experiencia os ha resultado de él. Muchas gracias por vuestros comentarios y espero que os gusten mis consejos. Gracias por ver el video.